hola hola qué tal buenas noches cómo están bueno vamos a intentarlo nuevamente un saludito para todos espero que gracias por la paciencia pero que se empiecen a conectar por ahí la tercera es la vencida como dicen vamos a intentar hacer conexión y platicar un ratito con de borra centeno y vamos a ver si la podemos conseguir ahora así que vamos a esperar a que se empiecen a conectar por ahí gracias a las personas que otra vez se están conectando ustedes ya saben cómo son las cosas en vivo cómo estás marvin novando bienvenido carol agua y andrew cómo estás bienvenida gracias a las personas que están por ahí bueno yo creo que ahora sí vamos a poder conversar con devora centeno les agradezco muchísimo este su paciencia siempre como dicen las cosas buenas duran verdad así es que vamos a dar unos minutitos más que se empiece a conectar las personas bueno ustedes saben que hay muchas cosas pasando en nicaragua y yo creo que pérez escobar un saludo por favor cómo estás cómo estás les voy a despedir que compartan esto pero bueno cosas pasando en nicaragua vamos a dar vamos a vamos a esperar que vamos a darle tiempo que a que la señora débora centeno se conecte el concepto tiene nuevo tiene nuevo este director michael healy hay varias cosas que se están moviendo bueno aparentemente renunció a la alianza cívica yo creo que esas cosas pues este no no ayudan verdad ahora ya pues la alianza cívica como dicen queda todavía más a la deriva y pues este yo creo que esto se está desmoronando no y el régimen fortaleciéndose porque porque la oposición en nicaragua y estoy haciendo la comparación ahorita mismo con venezuela la oposición en nicaragua igual de blandenga que en venezuela y en venezuela no puedo hablar mucho verdad porque no estoy tan empapada como eso pero lo único que puedo decir es que también por por pactos y por conveniencias etcétera etcétera en nicaragua está pasando lo mismo solamente por agarrar su tajada solamente por sus intereses económicos por sus intereses políticos está pasando exactamente lo mismo que está pasando en venezuela así es que lo estamos viendo lo hemos dicho desde hace un año y medio lo que se venía a venir y y desgraciadamente también hay otros temas que voy a tocar pero no voy a profundizar porque estoy esperando que entre mi invitada vamos a ver si ya está por aquí la señora devora centeno y de afís doña yadi córdoba cómo está doña yadi miren que quiero aprovechar que está doña yadi córdoba la mamá de orlandito córdoba de uno de nuestros niños asesinados por el régimen de daniel ortega un 30 de mayo quiero aprovechar y dejar saber que la señora ya de córdoba jamás ha recibido un centavo ni de mi parte ni de hasta donde yo sea de ninguna de las personas con las que nosotros juntos trabajamos y hacemos ayuda humanitaria así es que lo quiero dejar claro porque ya que ya está ahí para que no piensen que la señora hizo el vídeo de apoyo a la marcha de los mil porque alguien a ella le dio el dinero no eso no ha pasado ella lo hizo con mucho amor lo hizo con mucho cariño porque cree en la labor que hacemos nosotros aquí desde el exilio así que ya parece que ya está ahí doña débora centeno vamos entonces a darle paso a conversar un ratito con ella vamos a buscarla por acá vamos a ver débora no la veo y en las personas que puedo agregar por alguna razón débora no la veo no la puedo agregar débora hágame un favor está excelente que ya esté ahí hágame un favor débora vuelva a salir de facebook y vuelva a entrar otra vez aquí mismo donde estoy para ver si la puedo traer a cámara porque no me está dando la opción para traer la cámara puedo traer a otras personas pero fíjese que usted no me está dando la opción para traerla a venezuela le entregaron a la falsa posición 400 millones de nicaragua hay tela de que cortar a nicaragua le han entregado muchísimos millones muchísimos muchísimos millones y todavía o sea a ver cómo les explico aparte de todos los millones que les han entregado de mis impuestos de dinero federal que yo pago que todos los ciudadanos americanos pagamos dinero federal hay un dinero que va que está supuesto a entrar pero no se ha dado porque es obvio que no sé no se han puesto de acuerdo estos señores y y esa es la cosa que todos andan corriendo correteando para ver qué hacer para que entre o la otra parte de la vida para que se sigan haciendo quién sabe qué cosas con ese dinero entonces ha habido ha habido mucho dinero que se ha enviado de parte de eeuu que se ha distribuido por medio de organizaciones sin fines de lucro esto está comprobado en más no vayan muy lejos han han dicho que todo que eso de las ayudas que se ha dado nicaragua eso es mentira que no es cierto vayan a ver una entrevista que le hice yo a la periodista isabel cuervo en el mes de julio ahí van a obtener detalles de muchas ongs en nicaragua que han recibido dinero aquí en eeuu y por medio de esas ongs llega a otros lugares y es como y así es como están trabajando entonces si es verdad que ha llegado dinero de aquí de eeuu y si es verdad que se ha dado mucho dinero a este a la ongs nicaragua por medio del gobierno federal de aquí de eeuu así es que eso que dicen que no es así que no me cuenten cuentos porque no lo es claro que es verdad así es que no voy a hablar específicamente de esos 19 millones pero si voy a hablar de este no bebé a romano a romántos y yo mami ok i'm so sorry este es mi nietecita no quiero que la vea porque ustedes saben que hay gente que es muy es muy mala y pues no quiero que me hagan daño y déjenme ver si puedo traer ya a debora centeno este a ver si la veo por acá débora no no te estoy viendo no te estoy viendo cuando tengo cuando tiene aquí una trabajando de su casa y tiene sus nietecitos aquí les pido mil disculpas por eso bueno queriéndolo hacer buenas noches queriéndolo hacer por la computadora pero resultó solamente en el teléfono qué pena un saludo a todos los tengo rato tratando de hacerlo con la computadora pero por alguna razón no lo pudimos hacer pero aquí estamos presentes que es lo importante así es así y la pido mil disculpas porque una de las con una de las con una de las niñas así es que este pero le agradezco muchísimo de verdad que estoy por acá creo que soy un eco me voy a poner los ecos para tratar de quitar el eco ok vamos a ver yo creo que así va a estar mejor ahora sí ahora sí yo creo que sí ahora sí me escucha claro yo te escucho perfectamente bien yo no escucho eco yo no escucho eco por acá quizá no yo no yo no y débora no será que usted tiene sus headphones no no los tengo precisamente no los estoy usando para evitar un feedback pero bueno a lo mejor sería bueno que se los pusiera porque cuando yo no los tenía también había un feedback sí pues me tocará irlos a buscar porque no los tengo a mano tranquila vaya usted vaya a buscarlos tranquila pero no se preocupe la cosa es voy a buscar a mí bueno los tengo que buscar yo porque ella no va a saber en qué parte los tengo aquí están a ver van a ver que es simpático donde yo guardo mis mis headphones tengo dos los inalámbricos y los alámbricos pero voy a usar los alámbricos que son los que tengo a mano miren en mi bolsita de kool-aid haciendo propaganda sin querer niña es que la verdad es que para todos los amigos que están escuchando son cosas que ocurren porque en realidad yo estoy más acostumbrada a las reuniones de zoom a otro tipo de live tenía bastante tiempo que no hacía un facebook un facebook a live entonces estoy buscando aquí los audífonos pero mientras tanto podemos ir conversando yo no creo que se escuche tan mal o si bueno yo estaba mira que si se escucha yo escucho un feedback un terrible feedback yo lo escucho perfecto aquí yo no tengo problema será la computadora bueno no importa vamos a preguntarle a las personas si pregunten a ver si es que está ocurriendo mientras yo saco los audífonos porque no sé pero bueno no importa vamos a ver si tal vez soy yo la que me estoy escuchando nada si porque ya te lo hubieran ya te lo hubieran dicho pienso yo si a ver si a ver si se escucha un feedback o solamente soy yo la que me estoy escuchando doble vamos a preguntarle a las personas yo te escucho perfectamente bien abajo ortega si es a ortega ok it's ok it's ok alright it's ok alright parece que si soy yo la que me estoy escuchando doble por razón ok y aquí están los audífonos yo los encontré pero si estamos bien así póntelos a ver póntelos a ver póntelos a ver vamos a ver si con los audífonos la cosa cambia a ver que es que a mí me gusta usar el computer no el teléfono y estoy en el teléfono no me preparé con teléfono yo también yo también estuve que yo también tuve que dejar la computadora y me tuve que poner en el teléfono porque porque por alguna razón he probado con morcilla firefox he probado con google chrome y no te dan ninguno y en ninguno no puedo no puedo traer a nadie a cámara en facebook ajá entonces sí porque yo estaba ahí en tu programa bien a tiempo yo estaba a tiempo y yo estaba ahí y yo decía a qué horas me llaman pero bueno aquí estamos y aquí está otro de mis aquí está otro de mis nietecitos espérense que como no tengo el 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 estabilizador tampoco a mano porque no me lo esperaba no estaba preparada para teléfono sino para ay pero qué hermoso qué cosa más linda no me gusta no me gusta que me lo vean porque usted sabe que la gente yo lo sé yo lo sé te comprendo perfectamente dile bye yo generalmente escucha mejor ahora estamos mejor ya no tengo ok está horrible porque los inalámbricos los estoy cargando pero estos son los auxilio los de emergencia siempre los tengo porque parece mentira que a veces la tecnología un poquito más vieja te funciona mejor definitivamente a mí me encanta todo lo que es muchas veces es mejor el viejo por conocido que lo nuevo por conocido definitivamente a veces no a veces no ocurre eso no 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 claro que no a mí me encanta siempre dar paso a las innovaciones a todo lo que es nuevo a todo lo que es de avance a mí me encanta la experimentación también porque de eso se aprende si no experimentamos no aprendemos eso de quedarnos estancados en los mismos en las mismas las mismas costumbres en las mismas cosas no se avanza y hablando de eso de costumbre bueno en realidad no quiero interferir en tu agenda ¿verdad? pero ya que hablamos de innovación de costumbre no hay nada más hermoso que poder aprender aprender de los gustos ajenos en vez de criticarlos pues vamos a a integrarnos aprenderlo a saber por qué le gusta otra persona no hay nada más hermoso que aprender eso por qué a otro se apasiona y por qué le gusta algo que a mí no me gusta a ver si le encuentro algo o si sigo en mis 13 diciendo no no me gusta eso es importante fíjate que me encanta me encanta lo que acabas de decir porque es cierto o sea vamos a suponer a una persona por ejemplo les encanta el dulce hay otras personas que no gustan del dulce fíjate que yo soy yo soy muy poca para el dulce pero sabes cuando te como el dulce cuando estoy triste cuando cuando tengo algún cambio hormonal me encanta comer cajeta pero no te soy amante de los dulces entonces entender esas cosas muchas veces es difícil pero Débora vamos a hablar claro me encanta tu personalidad se ve que eres una mujer espontánea eres una mujer que se puede conversar contigo bien rico y me encanta eso pero vamos a hablar aquí de la mujer que los nicaragüenses que somos un grupito de nicaragüenses que estamos promoviendo para que ocupe un lugar en la silla de la ciudad de Sweetwater cuéntanos un poquito Débora y vamos a tratar de esto hacerlo ameno y lo más rápido posible para no entretener a la gente para que también por favor compartan esta transmisión desde hace cuánto tiempo vives en Sweetwater y cómo ha sido qué ha sido tu labor y también si has desempeñado algún puesto público en el pasado sí, sí, claro yo llevo exactamente 26 años y medio ¿qué? 27 años ya viviendo en la zona y les explico por qué digo la zona porque esta área donde yo vivo en Sweetwater era parte pertenecía pertenecía a las áreas no incorporadas del condado quiere decir que nosotros pertenecíamos al condado Miami-Dade para todos aquellos que no viven en Miami les explicamos la distribución territorial que es que en en los Estados Unidos hay divisiones condales y dentro de las condales hay divisiones por ciudades entonces esta área mía era parte de no era ciudad no era ciudad de Sweetwater era el condado Miami-Dade y entonces en el año entre 2010 no en 2012 se hizo una incorporación de la de esta área donde yo vivo con el famoso Dolphin Mall que tanto se menciona nosotros llevamos al Dolphin Mall con nuestra incorporación a la ciudad de Sweetwater entonces cuando esto ocurre yo era concejal del condado o sea hay algo que muchas muchas personas no saben y es que entre el año 2009-2010 nosotros tuvimos tres mujeres de origen nicaragüense en posiciones públicas de elección éramos oficiales eso es algo hermosísimo tres mujeres eso es algo muy bueno porque no lo sabíamos éramos tres mujeres voy a dar los nombres porque obviamente son un orgullo son un orgullo nuestro Ana Rivas Logan Ana Rivas Logan ella corrió y estuvo sirviendo en el Miami-Dade County School Board una posición muy importante también yo estaba representando el Distrito 10 en los Community Council que son los consejos comunitarios del condado Miami-Dade no de una ciudad sino de todo el condado que integra muchas ciudades y áreas no incorporadas yo representaba mi área y en el área de Kendall está muy famosa muy conocida en los Estados Unidos y hay un grupo muy representativo también de nicaragüenses ahí estaba representando mi querida amiga Carla Asensio Sábola entonces si estuvimos representados no es la primera vez que tenemos un oficial electo éramos tres mujeres al mismo tiempo sirviendo servimos nuestros queridos con mucha dignidad con mucho honor dejamos un legado muy importante dentro de las comunidades del corolario diverso de la comunidad de Miami-Dade porque obviamente hicimos eso con lo que yo comencé nosotros nos integramos no nos sectarizamos porque el sectarizarte te limita y te impide compartir con tus vecinos y con los demás entonces nosotros éramos dignamente somos dignamente nicaragüense americana con mucho honor con mucha gloria gracias infinitas a Dios que lo somos pero también somos ciudadanas de una de una nación que es una nación integrada por una inmensa diversidad de culturas con las que nosotros hemos aprendido a convivir y por lo tanto teníamos que representarlos también lo cual es mi objetivo continuar y eso es algo bien importante has tocado algo muy importante un objetivo continuar con esa diversidad continuar haciendo una labor que no solamente beneficia a una sola comunidad que no el hecho de que tú seas nicaragüense solamente estás pensando en los nicaragüenses estás pensando en todos los que están en esa comunidad y yo sé que Sweetwater Débora ha sido una ciudad que ha salido prácticamente del fango del fango del lodo y que ha y con la ayuda de sus de sus concejales de los de la nueva sangre que entró a Sweetwater se ha se ha podido limpiar toda la pudredumbre que ha habido ahí entonces ahora mismo queremos continuar con esa labor y por eso por eso nosotros te estamos proponiendo a ti para que puedas ocupar esa silla que está que está vacante y quién mejor que tú que conoces la ciudad que has luchado cuéntanos un poquito yo le voy a comentar le voy a comentar en realidad agradezco muchísimo el apoyo que me están dando obviamente desde el momento que la CIA estuvo vacante yo hice mis aproximaciones inmediatamente a la ciudad y recibí también apoyo de dentro de la ciudad porque ocurre lo siguiente cuando se hace la anexión a la ciudad de Sweetwater nosotros yo comencé a caminar de nuevo mi distrito para explicarle la situación a nuestros residentes que habíamos sido anexados y que ahora pues yo ya no los iba a representar y comencé a darme cuenta que había una serie de problemas dentro de la ciudad de Sweetwater que eran no problemas eran delitos que se estaban cometiendo entonces comenzamos una cruzada anticorrupción que gracias a Dios fue llevada con éxito durante muchos años varios años fue una ardua labor y en realidad yo tengo el privilegio de decirte que nosotros iniciamos la cruzada anticorrupción en Sweetwater nosotros hemos logrado mi primer yo corrí para la posición de comisionada era impenetrable corrí contra una persona no contra una persona pero por una silla que estaba ocupada por una persona que llevaba más de 25 años sentada ahí ahí todos los comisionados eran eternos y yo luché por los term limits por los límites de término para que nadie pueda perpetuarse en una posición porque esa no es la esencia de la democracia norteamericana entonces fueron muchos años de lucha la última fue que corrí para la posición de la alcaldía y por muy pocos votos y porque el frente sandinista hay alegaciones de que el frente sandinista hizo todo lo posible por poner otro candidato que nos robara votos eso es una alegación que no ha sido comprobada lo quiero dejar claro no estoy acusando absolutamente a nadie me refiero a alegaciones y lo cual como te digo no es comprobable por mí de eso las autoridades se encargarán en su momento pero si te puedo decir que el margen con que no conquistamos la alcaldía fue mínimo esos votos en las pasadas elecciones era el famoso voto castigo toda esa gente que nosotros veníamos trabajando por muchísimos años para despertarlo para que salieran a votar para que estuvieran presentes en la ciudad siempre pues se volcaron en votos nuevamente diciendo que querían continuar con un cambio ahora la CIA queda vacante por razones que todo el mundo sabe y que no me compete a mí hablar de eso porque ya la fiscalía se pronunció vamos a parar un momentito vamos a parar un momentito ahí Débora has hablado algo bien importante aunque sea una alegación los que los que estamos empapados ahora en cómo trabaja el comunismo no vamos a dirigirnos solamente al frente a los comunistas ellos tienen sus agendas y son bien disciplinados y las ejecutan y tienen a personas específicas para llevar a cabo sus como se dice esta palabra sus misiones créeme Débora que no sabemos que en Miami hay demasiados infiltrados demasiados comunistas que se han disfrazado de ser en contra del comunismo y no es así son personas que están infiltradas que nos han infiltrado estos gobiernos enfermos estos gobiernos fracasados y lo creo y créeme que lo creo porque lo estamos viendo estamos viendo cómo se están moviendo las cosas ahorita a nosotros mismos que estamos luchando ahorita con esta guerra titánica que tenemos para sacar a Daniel Ortega vemos cómo se nos difama vemos cómo se enreda a la gente y se hacen cosas horribles entonces créeme que lo creo sé que tú no lo estás diciendo yo tampoco lo estoy afirmando pero créeme que sí lo creo que pudo haber pasado es posible no es algo comprobable no es algo comprobable en este momento pero sí te puedo decir que nosotros hicimos lo que teníamos que hacer hicimos el trabajo muy importante de denunciar la corrupción de destapar una olla que estaba ahí estaba ahí y Sweetwater no se merecía eso hay quien dice bueno es que fue un error no, no, no cuando uno hace comete actos en contra de la dignidad de las personas no estás no estás haciendo cometiendo un error eso es un crimen entonces también ahí se pronunció la fiscalía en su momento y obviamente las cosas comenzaron a cambiar en Sweetwater ahora se ve mucho mejor pero creo que falta bastante todavía que hacer y yo siento que yo puedo aportar muchísimo con la experiencia que tengo también en mi aspecto profesional pues también tengo mucha experiencia y la más importante que es la edad yo no soy una niña yo soy una mujer de 61 años que ha dedicado toda su vida desde que llegó aquí e incluso desde antes de llegar aquí a luchar por la libertad y la lucha por la libertad como bien decís te trae muchos dolores pero muchas gratificaciones cuando lo estás haciendo de corazón y no por ego cuando tu ego te domina cuando tu ego te motiva esa lucha es una lucha muy dolorosa más dolorosa de lo que te imaginás pero cuando vas motivada por tus valores por tus principios por el amor piedra que te tiren te saca sangre y te sana la herida yo estoy acostumbrada a la difamación y me encanta me encanta porque cada vez que alguien te voy a explicar cada vez que alguien me difama yo analizo lo siguiente el que me difama no me conoce porque si me conociera no me difamaría el que te difama y voy a ponerlo en primera persona porque voy a hablar de mi el que me pueda difamar a mi y no se sienta conforme es porque no tiene argumentos para debatir conmigo no porque yo sea el non plus ultra sino porque yo tengo principios y soy una mujer de valores y entonces a mi me gusta conversar con todo mundo pero cuando me difaman entonces yo digo una raya más para mi cuaderno cuadriculado que bueno sigo sigo anotando sigo apuntando fabuloso voy haciendo aquel dibujo del descontento del que no me conoce entonces yo invito a la gente a que me conozca ahora si es una cuestión ideológica lo más probable es que no lleguemos a ningún punto de convergencia ¿por qué? porque yo estoy muy definida en eso yo soy una mujer que ama la libertad del hombre yo amo la libertad del individuo porque nosotros nacimos libres los seres humanos somos libres somos almas libres libres pensadores y nosotros tenemos todo el derecho del mundo a pensar como querramos pero no a dañar a los demás entonces ahí es donde yo no coincido de ninguna manera con ideologías que dañan la integridad humana exacto pero fíjate volvemos a los comunistas ahí es donde los comunistas no nos conocen y por eso nos difaman pero también porque traen una agenda y traen algo preparado para hacer estas cosas entonces a ver ¿cómo vamos a poder saber cuándo es porque es difícil cuando es una difamación solo porque no les caemos bien y porque no los conocen o porque es un comunista infiltrado que es bastante difícil Débora porque los entrenan muy bien a estas personas la mayoría de las veces bueno la difamación es la misma la difamación no hay forma de distinguirla eso depende de quien venga eso depende de quien venga entonces cuando te difaman con saña cuando te difaman con odio porque hay quien te difama y te tira una piedra te tira dos y el día de mañana lo ves que tal vez entró y te puso un like ese te difama y eso ocurre eso ocurre eso es lo más normal del mundo desafortunadamente es parte de los antivalores con los que tenemos que convivir todos los días nosotros no somos perfectos pero tratamos de no hacerlo pero cuando hay saña cuando tratan de dañar a tu familia cuando tratan de dañar lo que realmente uno ama cuando tratan de impedir que tu palabra sea escuchada todo eso eso quiere decir que hay agendas o cuando lleva una constancia aquello y que vos vos sabes perfectamente que no es cierto lo que están diciendo ahí es cuando vas a reconocer que hay una agenda detrás de eso cuando hay una constante en lo que ellos dicen y vos cuando te ves en tu espejo o te acostás y pones tu camita en la almohada te das cuenta de que eso que están diciendo no es realidad entonces ahí es donde te das cuenta que la difamación tiene agenda ahí te das cuenta que lindo hablar contigo Débora 61 años te ves bella te ves hermosa te ves radiante no te ves como que fueras una mujer de 61 años nada incorrecto ser una mujer de 61 años cada uno pero te ves mucho más joven o sea me encanta y hablas con una ricura con una sabiduría que me encanta y es bonito estar hablando contigo porque no solo estamos hablando aquí con la que pues sería nuestra próxima oficial en la ciudad de Southwater sino que estamos hablando también con una mujer llena de amor con una mujer llena de sabiduría con una mujer llena de experiencia tanto profesional como en su posición como oficial público porque tú estábamos hablando el otro día y tú nos explicabas Débora que tu posición no es una posición política sino que es una explica un poquito más cuál es la posición de lo que es una comisionada de una ciudad como su igual eso es que la comisión las comisiones son comisiones pueden ser comisiones municipales o comisiones condales y también las concejalías son el equivalente a una comisión con ciertos tecnicismos que 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 cambia pero no es pero realmente en esencia es lo mismo esto es un servicio comunitario totalmente comunitario cuando uno asume un escaño en una comisión uno se está comprometiendo como vecino de esa ciudad a porque uno no es no es alguien fuera de este mundo ni nada extraño ni somos superiores esa persona es única e exclusivamente un vecino que ha tomado el reto ha tomado la iniciativa de ir a trabajar por el por todo por toda la comunidad de ir a trabajar por todos los residentes no solo por tus votantes entonces eso significa servicio público ahí lo que se hace es que se vota acerca de las ordenanzas de la ciudad mejoras en la ciudad también tiene mucha relación con la actividad de la policía de parque una serie de cosas que son importantísimas para el desarrollo de tu ciudad estás ahí para velar por los intereses de la ciudad estás ahí para velar que los impuestos que pagamos los ciudadanos sean empleados de manera efectiva y de manera eficiente y que no haya mal gasto que no haya mal gasto de ninguna manera estás ahí para velar por los intereses en realidad de los ancianos de los jóvenes estás ahí esa no es una posición política porque no es una posición partidaria las posiciones políticas son las posiciones como representantes estatales senadores estatales congresistas senadores congresistas federales senadores federales esas son posiciones políticas hay una tendencia a pensar que el hecho de ser un comisionado o ser un concejal es un político eso es incorrecto no es un político porque los políticos generalmente no llegan a servir llegan a servirse del voto del pueblo pero bueno no los políticos no los políticos de aquí de Estados Unidos verdad o tal vez algunos pero el ser humano mira cuando la ambición cuando la ambición te motiva se pierde el norte se pierde el norte entonces uno tiene que estar bien claro de su visión y de su misión y del objetivo que uno quiere cumplir entonces cuando uno entra a una a trabajar con tus con tus con tus vecinos los comisionados son tus vecinos viven ahí los concejales son tus vecinos viven ahí entonces cuando uno llega a trabajar con ellos uno tiene que estar clara que uno es un vecino más y con esa humildad uno tiene que estar abierto a escuchar también a los otros concejales a los otros comisionados eso no es un ring de boxeo donde la gente se va a ir a matar no, no, no eso es un lugar donde se van a discutir puntos que beneficien a la ciudad que beneficien a la comunidad ahora si te da cierto margen de influencia podríamos decir para abrir puertas para visitar a ese congresista que si puede hacer cambio te da cierto cierta correspondencia por los votos que estás representando te da cierto margen de movimiento que quizá como ciudadano corriente te costaría un poquito más digo quiero arreglar esa frase que acabo de decir no es que ciudadano corriente no es que es más que el otro pero me refiero un ciudadano que no está en una posición pública obviamente te da una oportunidad para poder incluso negociar a favor de tu propia comunidad y eso y ahí es donde quería tocar un poquito o sea Débora Centeno estaría si se llegase pues a dar esta esta oportunidad para el que ocupe esa silla que está vacante Débora Centeno pues obvio que eres de origen nicaragüense pero vamos a cuéntanos un poquito más o menos qué cantidad más o menos cómo es lo que es las personas que ocupan las personas que están ahí en el área de Sweetwater más o menos de dónde son estas personas cuál es la comunidad que es más me imagino que son cubanos obvio pero entonces cuéntale a las personas que al pesar de que tú eres nicaragüense tú ahí vas a trabajar para toda la comunidad ya sea que la conforme peruanos chilenos argentinos exacto cuéntanos un poquito con respecto a cómo más o menos está dividida la ciudad de Sweetwater con respecto a si la ciudad de Sweetwater en su mayoría obviamente el porcentaje mayoritario es cubano la minoría mayoritaria somos los nicaragüenses tenemos una composición en este momento ha ido variando bastante ya que como se ha convertido en la ciudad universitaria entonces también tenemos residentes chinos tenemos residentes asiáticos no solo asiáticos sino que también tenemos residentes europeos tenemos residentes de diferentes sectores algunos de ellos son ciudadanos americanos que vienen con etnias distintas con nacionalidades distintas que vienen de otros estados a trabajar y a estudiar aquí y a ellos ya se registran como votantes o ya son votantes de los Estados Unidos y se registran y votan en elecciones o otros que hacen simplemente hacen opinión porque tal vez no pueden votar porque eso también quiero dejar claro porque yo sé que un amplio sector de nuestra comunidad no vota no vota por diversas razones no vota porque no se han registrado para votar son residentes y no se han registrado para votar o sencillamente están en vía de arreglar sus documentos y no pueden votar pero eso no significa que no tienen voz el hecho de que usted no pueda votar no significa que usted no tiene voz usted tiene voz claro que la tiene lo único que tiene explícanos un poquito de eso desde el momento en que estás viviendo en una ciudad o las personas tienen voz para elevarla uno puede ir perfectamente y acudir a un a un servicio de la ciudad por ejemplo el hecho de que seas una persona indocumentada no significa que no te van a votar tu basura ok perfecto eso es un servicio municipal el hecho de que seas indocumentado no significa que tus calles que tu calle va a estar tapeada y que no va a correr el agua o que no vas a tener agua o que no vas a tener otro tipo de servicio porque son indocumentados ahí te lo digo completa ahí te lo digo claro entonces o que tus hijos no van a ir a la escuela porque estás indocumentado porque sabemos que no es así aquí todos los niños tienen derecho de ir a la escuela entonces son servicios a los que uno tiene derecho entonces en una municipalidad en una ciudad uno trabaja para todos el que trabaja para los votantes es un político por eso es que los políticos nunca dan buenos resultados sentados en una silla municipal en una silla municipal tiene que estar un vecino dispuesto a representar los intereses y los derechos de absolutamente todos los habitantes de la ciudad no importa su origen no importa su etnia su nacionalidad no importa su grado de escolaridad no importa si tiene o no tiene no importa si te apoyó o no te apoyó porque incluso pudo no haber votado por uno pero de todos modos uno va a trabajar para esa persona porque esto es una misión el trabajo municipal es una misión y yo tengo una misión mi misión es hacer entender a los políticos que están sentados en las sillas municipales que las sillas municipales no son para los políticos son para los vecinos de buena voluntad que están dispuestos a velar por los intereses de sus vecinos de sus de las personas que viven alrededor de uno o los políticos que realmente si quieren trabajar bien porque hay muchos políticos aquí bueno yo por lo menos si creo mucho en los políticos de aquí de nuestro país los respeto muchísimo porque sé que hacen cosas buenas digo no son perfectos pero bueno inclusive hay un gobernador del estado de Louisiana que está preso en estos momentos o sea aquí en Estados Unidos nadie está por encima de la ley y eso me encanta me encanta y amo un tanto de este país pero sí yo confío mucho en los políticos estadounidenses porque sé que son personas que hacen lo correcto pero me encanta la gente como tú que están ahí en una municipalidad en una ciudad para recordarle oye es por esta línea que te tienes que ir y es que los políticos los políticos nuestros son importantísimos y yo los admiro y yo admiro admiro el sistema político norteamericano si no no lo defendería con el alma y la vida como lo defiendo lo que te digo es que un político en una ciudad municipal no es conveniente el político tiene que estar como representante estatal como representante federal los políticos tienen que jugar tienen que estar en un ambiente donde se juega política en los servicios comunitarios no puede haber política aunque digan que hay que ya te entendí ya me comprendiste ya me comprendiste exacto cuando uno trabaja la municipalidad es un servicio comunitario entonces ahí es bueno tener un buen administrador que sepa administrar los fondos hay que tener una comisión fiscalizadora que es la comisión o la concejalía de la ciudad los concejales son representantes que están velando por los intereses de su respectivo distrito dentro de la ciudad ¿ves? entonces de eso se trata a mí me encanta hablar de esto porque oigo mucha confusión oigo mucha confusión y mi mayor interés es que mi comunidad se eduque con respecto a esto cuando te digo se eduque no lo digo de términos peorativos ni pensando que yo sé más que los demás no pero he caminado bastante en este ambiente he llegado a reconocer las diferencias entre el sistema político norteamericano y el sistema político nuestro el sistema político nuestro por ejemplo te va donde un diputado y manda y llega hasta la pulpería y le dice a mí me quitas cerrame la puerta que estoy con mis amigos aquí no lo vas a poder hacer entonces lo que te quiero decir cuando hablamos de educación política es que todo aquel que tenga la inquietud que tenga el interés que tenga deseos de representar a su comunidad tiene que documentarse tiene que saber qué es lo que va a hacer qué es lo que se puede hacer qué es lo que no se puede hacer porque aquí un error cuesta caro entonces por eso es que y además de eso hay que estar consciente cada vez que uno va a tomar una iniciativa de este tipo que lo importante no es ganar lo importante es presentarte con las cartas boca arriba sobre la mesa ir con integridad ir con tus valores adelante porque al igual que nosotros acarriamos el apellido de nuestros familiares y uno dice bueno mi abuelo pobrecito que trabajó duro yo no puedo hacer algo que el día de mañana vaya para empañar su memoria pues uno tiene que decir yo tengo que hacer las cosas bien hechas porque no puedo empañar a mi comunidad entonces de eso se trata de tratar de rescatar los valores y entonces aquí nosotros tenemos gente muy valiosa en nuestra comunidad jóvenes mayores de todo tenemos gente valiosísima valiosísima que la gente dice ¿por qué no se meten? ¿por qué no trabajan? y yo creo que tiene un poquito que ver con la timidez que venimos acarriando de nuestros de nuestros países voy a hablar en general el pueblo latino tendemos a pensar que los políticos son seres superiores que son más inteligentes que nosotros hay una tendencia hay una tendencia que yo le he visto en las calles no todo mundo no todo mundo pero muchísimas personas piensan que son seres intocables y no es así no es así cualquiera de nosotros que tenga la capacidad que tenga el deseo cuando digo hablo de capacidad me refiero al ímpetu a eso que nace adentro del ser humano por servir la vocación de servicio el que la tenga la puede emplear y puede y puede hacerlo y los Estados Unidos nos des oportunidad así es pero también es importante que tengan valores y que sean personas también con una calidad moral pues que después no te vayan tal vez a buscar ese puntito rojo que estaba ahí y que con ese puntito rojo como tú dices los errores se pagaban caro entonces con ese puntito rojo vayan y después te arruinen toda tu carrera que comenzaste con mucho amor y con mucho entusiasmo es bien importante eso entonces tú eres una pieza muy importante para esto Débora porque yo te veo a ti en este momento como un puente para que en un momento dado que se logre que tú ocupes esa silla y si no se logra ahorita se va a lograr se logra en elecciones nos vamos a elecciones eso no hay ningún problema exactamente entonces y sé que se va a lograr entonces tú vas a ser esa persona que yo creo que muchos nicaragüenses la estamos añorando y no es porque estemos buscando un cacique como decimos nosotros en nuestros países sino que simplemente vemos como los cubanos se apoyan unos a los otros vemos como los cubanos mira yo estoy aquí ahora mira te voy a enseñar mira si hago esto así hago esto así es el otro entonces yo veo eso en ti veo una mujer llena de sabiduría veo una mujer llena de experiencia que le va a abrir el paso a otras personas y que no solo eso vas a tratar de educar para que por lo mismo que estás diciendo para que sepamos lo que estamos haciendo para que sepamos la responsabilidad que conlleva y en lo que nos vamos a meter y porque el conocimiento también es poder y yo creo que yo te veo así y te veo abriéndole puertas a muchos jovencitos como personas tal vez como mi hija como tus hijos tal vez nuestros nietos que vayan a empezar a decir mira sabes que así es como se hacen esto si quieres hacer esto esto es lo que tienes que hacer y no como una persona que diga yo estoy acá y no te voy a abrir las puertas porque yo ya llegué aquí y no eso no trabaja así porque lo más bello es que cuando tú llegas a un lugar y tú compartes tu conocimiento ahí vas a vivir siempre entonces ¿qué es lo que tú le dices a la gente de Sweetwater a todos los residentes de Sweetwater para que manden esos e-mails a los concejales para que escriban para que manden sus mensajes de texto y que te apoyen para que entres a esa silla lo más importante es que ellos sepan ellos ya muchos de ellos ya lo saben que estuvimos trabajando fuertemente para limpiar la ciudad costó mucho muchos dolores limpiamos la ciudad ahora queremos estar presentes también en la reconstrucción de la ciudad la ciudad ha ido mejorando hoy tenemos una policía que no tiene absolutamente nada que ver con la que teníamos tenemos calles más limpias yo reconozco que ha habido muchos cambios pero todavía hay muchísimo que hacer hay que lograr la institucionalidad total la institucionalización de este consejo que tenemos que llegar a un equilibrio donde lo más importante para todos nosotros no sea crear bandas internas sino o pandillitas internas sino que podamos trabajar en conjunto por nuestros vecinos igual que salimos a trabajar todos los días por nuestros hijos porque también quiero que sepan que los concejales los concejales yo en mi concejalía yo serví sin beneficio económico yo no tuve beneficio económico en Sweetwater creo que sí tienen sé que tienen algo que hay para para los los comisionados sin embargo tampoco es un una cosa que sea súper enorme como para que vayas a decir bueno yo me voy a hacer rica ahí si sos honesta si sos honesta claro porque en todos los lugares se cuecen habas pero para eso es que hay que estar ahí para evitar que que los recursos de la ciudad se vayan por un tubo o que sean malversados organización o que los recursos de la ciudad no sean empleados en las cosas que realmente necesita la ciudad eso es como cuando estás administrando tu casa tenés un presupuesto y tenés que darle de comer a todos los que están bajo tu techo entonces no es justo que uno coma caviar y los otros no entonces es tratar de equilibrar las legislaciones las ordenanzas las compras todo lo que se va a hacer por el por el por a beneficio de todos de todos los vecinos de todo mundo y eso se logra es bueno que el caviar perdona que te interrumpa es bueno que el caviar esté disponible para todos para que todos lo puedan comprar no solamente para un pequeño círculo y yo creo que eso es bien importante y disculpa que te haya interrumpido por favor sigue con tu idea entonces la idea es la siguiente lograr hacer de la ciudad de Sweetwater una ciudad que siga saliendo en los medios pero no con un escándalo sino con algo grandioso la ciudad que sale del fango una ciudad que no mira hacia atrás una ciudad que va viendo hacia adelante y que va caminando hacia su progreso pero de manera honesta que todo mundo mire sea beneficiario del progreso que se está viendo que se va a ver que se está viendo en la ciudad entonces yo puedo garantizarles puedo garantizarles a cada uno de mis vecinos que yo no voy a hacer absolutamente nada que vaya en detrimento de ellos que voy a hacer el 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 mucho ahínco pero con integridad con integridad de la misma manera que trabajo con integridad todos los días en mi trabajo por ética pues no voy a dar el nombre pero si les puedo decir que yo soy lo que se llama un patient advocate que es que yo represento los derechos de los pacientes abogo por el derecho de mis pacientes en la institución número uno del mundo en el hospital más grande más importante del mundo entero y hemos logrado establecer un equilibrio que quiero lograr en mi ciudad es decir cuando uno puede ¿cuántos años tienes ¿cuántos años tienes haciendo eso? lo que yo hago yo tengo en el campo médico llevo trabajando exactamente 36 años tal vez 37 años por ahí 30 y pico de años ¿y en la posición de advocate? ya llevo 8 años y pico casi casi te voy a decir espérame llevo como 9 años más o menos entre 8 y 9 años pero con el sufrimiento humano trabajando con el dolor ajeno llevo ya 30 y pico de años y te puedo decir que te cambia la vida te cambia la perspectiva te cambia la visión ¿por qué? porque estás trabajando con el ser humano directo y ahí no hay nacionalidad el dolor no tiene nacionalidad entonces y tampoco la cura no tiene nacionalidad entonces ahí te das cuenta que se puede trabajar que se puede hacer el bien y haciendo las cosas correctas entonces y yo veo material en la ciudad de Southwater como para trabajar yo veo material incluso en la misma comisión hay muchas cosas que podemos que se pueden pulir que se pueden arreglar mejorar para poder llegar a que todos trabajemos al unísono por la ciudad eso es lo que yo quisiera eso es lo que lo que yo mi visión ese es mi sueño poder ver una comisión que trabaje respetándonos nuestras diferencias porque obviamente somos seres humanos y todos tenemos formas diferentes de pensar formas diferentes de actuar de decir y de ejecutar pero que tengamos un denominador común que sea la dignidad y eso se puede lograr en una CIA estoy bien contenta porque déjame decirte Débora que yo ya te conté cómo fue que yo te conocí no nos conocíamos en persona pero fíjate que lindo en ese tiempo yo no andaba metida en absolutamente nada de política porque a mí realmente no me gusta la política y bueno ahorita estamos hablando de otro nivel pero igual este es un pie a que avances a otra cosa a probablemente a una posición política de repente te vemos como alcalde de Sweetwater ¿por qué no? Casi lo llego a hacer y lo vas a hacer yo creo que yo creo que por ahí vamos porque vamos a seguir empujando yo creo Débora que los comentarios que he escuchado de tantas personas no solo nicaragüenses han sido hermosos yo he enviado correos electrónicos y las respuestas que yo he tenido de esos correos electrónicos me ha encantado me ha fascinado y solo de escucharte hablar de sentirte de 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 verdad que te veo te veo como yo no soy de esas personas de andar de andar este a la banda nadie pero sabes una cosa eres digna de mi respeto y de mi admiración me encanta como hablas me encanta tu esencia como te expresas y yo creo que eso es bien importante y de verdad que me emociono porque ahora sí olvídate esa silla la vamos a ganar si no la ganamos ahorita la ganamos la ganamos en las elecciones y después vas para alcalde de Sweetwater y después te mandamos al congreso de los Estados Unidos ya vemos como la hacemos pero tenemos que tenemos que utilizar estas mentes brillantes estas mentes honestas con moralidad y con conocimiento debemos de aprovecharlas debemos de aprovechar es como Raymond Raymond un señor cubano también que me encanta una mente brillante y como ha ayudado a los nicaragüenses y otra cosa aquí tenemos a una anticomunista señores o sea que tenemos el paquete completo tenemos a una persona que es una vecina de Sweetwater que va a trabajar por ti pero aparte de todo eso es anticomunista que más quieren la gente de Sweetwater que más quieren los bolivianos que están en Sweetwater que más quieren los peruanos los colombianos los cubanos los nicaragüenses o sea los invito a todos a que apoyen a Débora Débora es una mujer que tiene muchísimos años viviendo ahí que no solo como tú lo dices no solamente estás tratando de que mejor la ciudad vives ahí lo quieres hacer también por tu familia no solo por los demás también por tu familia y lo más importante que yo quiero es motivar motivar a las personas a salir de la timidez porque sobre todo a los jóvenes que lo hagan pero que lo hagan bien hecho que hagan las cosas bien hechas para que tengan éxito y lo que yo quisiera es decirles porque esto es algo muy serio yo no quisiera crear expectativas que quizás no podamos alcanzar acuérdense que esta es una votación de los comisionados cada comisionado va a tomar la decisión que considere conveniente sé que tenemos cierto grado de apoyo de dentro pero necesitamos cuando digo sé que tenemos es porque he recibido expresiones he conversado con algunos comisionados pero lo más importante es lo que diga la gente nosotros ellos tienen que escuchar que ustedes confían en mí que ustedes quieren que yo esté sentada ahí porque yo puedo ir y proponerme como toda una ciudadana americana que soy y como un constituent como un constituyente y que es lo que yo hice yo inmediatamente yo hice mi aproximación expresé mi interés mi deseo de poder no voy a usar la palabra reivindicar pero sí dignificar la CIA y poder representar a los votantes que escogieron ese escaño porque esos votantes estaban es el voto que siempre ha pedido un cambio entonces ese porcentaje de votantes ellos tienen necesitan una voz una representatividad entonces una representación además como te digo se sirve a todo mundo pero ese escaño fue electo y ese escaño fue electo y merece una representatividad entonces es lo que yo estoy pidiendo que se le dé la oportunidad a la diversidad que se le dé la oportunidad a la comunidad nicaragüense americana que tanto trabajó por ese escaño entonces que esa voz de ellos no quede silente que no quede sin voz y sobre todo que nos vayan a cometer el error de llevarnos al pasado porque el pasado nunca nunca vuelve con fuerza el pasado siempre trae dolor y la ciudad de Sueyborder ha sufrido mucho no podemos permitir seguir sufriendo y seguir sintiendo dolor necesitamos que de la misma manera que se nos proyectan que nuestros hijos salen muy bien tenemos muchachos valiosísimos dentro de la ciudad los negocios especialmente los negocios nicaragüenses como han florecido nuestra comunidad es una comunidad que es respetada porque hemos sido trabajadores somos trabajadores somos gente honesta emprendedores hasta el que tiene el trabajo más humilde casi siempre obtiene las mejores calificaciones de la gente para la que trabaja porque somos buenos somos trabajadores pero también somos bravos también somos bravos y sabemos defender nuestros derechos o sea que no crean que el nicaragüense por ser bueno es dundo nosotros no somos dundo nosotros analizamos y nosotros aportamos y damos y damos pero también sabemos cobrar entonces yo creo que ellos tienen que estar la puerta a la diversidad es necesario abrir la puerta a la integridad ellos saben que yo soy como trabajo yo ellos conocen mi trayectoria yo espero y confío enormemente en que esta comisión así como han hecho progresos dentro de la ciudad limpiando calles mejorando la policía algo que yo les aplaudo yo quiero que también me den la oportunidad de trabajar con ellos hombro a hombro para poder aportar mi experiencia mi conocimiento mi capacidad con dignidad con integridad y con honestidad eso es lo que yo quisiera así es y yo creo que bueno vamos vamos por buen camino Débora algo que me encantó que dijiste que ese voto esas personas que salieron a votar que ese voto pues se le debe hasta cierto no es que se le deba sino que se le debe se debe de de premiar a esas personas a ese porcentaje y no solo de nicaragüenses pero también vamos a hablar un poquito de los nicaragüenses en este momento esos nicaragüenses que salieron a votar y que fueron y que fueron realmente decisivos para que para ese gane yo creo que por por este a ver cómo podríamos ponerlo por por mérito por por mérito y por por fidelidad a ese voto yo creo que es importante que una otra otra persona otra nicaragüense tome esa posición ¿por qué? porque nosotros somos una comunidad fuerte somos una comunidad que no tenemos dos años de estar ahí en la ciudad de Suduario o en el área de Miami tenemos muchísimos años y yo creo que hemos trabajado duro para para llegar hasta donde hemos estado y yo creo que es importante tanto que se nos haga contar y que y que también se respete y que se valore bien importante que se valore ese voto entonces y como y como somos una comunidad que nos integramos pues entonces ahí también estaríamos avalando al resto de las de las de las personas que viven ahí pero yo creo que es algo que sí deben de de por ejemplo yo como nicaragüense como ciudadana americana que soy nicaragüense americana yo voy a yo voy a a dar mi confianza a alguien a darle mi voto a alguien si tú nos vas a ayudar a nosotros o sea yo aquí yo aquí le puedo decir a un político en su cara sabes que si tú me ayudas a que declaremos al FSLN como una como una voy a poner ese ejemplo como una organización terrorista tú vas a tener mi voto o que nos acompañes a la marcha de los mil que vas a estar ahí en la marcha de los mil tú vas a tener mi voto y probablemente vas a tener el voto de muchos nicaragüenses que piensan de la misma manera que pienso yo ahora si tú a mí no me apoyas aquí en este país tenemos la hermosa ventaja de decirle no vas a tener mi voto y probablemente no vas a tener el voto de muchísimos nicaragüenses que me siguen y que piensan igual que yo yo estoy completamente de acuerdo yo quisiera invitarlos también miren a mí no me gusta que la gente vote o dé apoyo sin saber a quién apoyan y sin saber a quién le están dando su voto de confianza yo detesto las propagandas yo siempre yo soy de la opinión que los carteles que los carteles no votan vota la gente hay mucho photoshop ahora ahora hay mucho y que los carteles no votan vota la gente entonces a mí me gusta que la gente se documente que las personas se documenten que mis vecinos se documenten yo los invito a ustedes mis amigos hay material mío en mi facebook entren yo no le tengo miedo al que no me quiere el que no me quiere y me diga cosas feas dígalas dígalas es que está en todo su derecho de entrar lo que si yo no permito en la sala de mi casa es que se digan malas palabras pues porque no me gusta y te voy a borrar si me venís con malas palabras yo te voy a borrar pero si me decís que soy una vieja fea que soy una gorda tienes toda la razón si yo empecé esta carrera política cuando medía tres, cuatro y ahora pues ya no me preguntes cuánto porque hasta me avergüenzo pero yo quiero que la gente aprenda a que hay que aprender a debatir podemos hacerlo pero como te digo en el terreno ideológico en el terreno de los valores ahí si que yo no transijo soy intransigente y a mucha honra y soy intransigente porque me baso en el dolor yo no puedo negociar con criminales yo no puedo dialogar con criminales yo no puedo dialogar con corruptos yo no puedo hacer negociaciones con ningún corrupto entonces si me entran a mi facebook a decirme que soy una burra porque no hago eso tienen toda la razón soy una burra pero soy más inteligente que vos porque vos estás negociando con los que no deben negociar entonces pero si va yo los invito que vayan para que vean una parte de la trayectoria porque da la casualidad que mi trayectoria no empezó con el facebook empezó en los años en que teníamos que usar el teléfono y estabas cocinando y estabas con el teléfono aquí y les voy a contar una anécdota eran los tiempos en que estábamos luchando nosotros por el estatus por el estatus de los nicaragüenses fue una lucha tan larga tan larga eso fue por Ley Nakara antes antes mucho antes antes de eso antes de eso acompañadoras que estábamos recién llegadas y estábamos tratando teníamos poco en otras palabras de haber llegado y queríamos trabajar por el estatus de nuestra gente estaba la contra de por medio estábamos trabajando aunque la asociación pues no era una cuestión política pero sí a nivel personal pues yo sí apoyé siempre a la contra trabajé por la contra no soy contra de que cogí el chopo para que después me vayan a decir que yo me dije que yo andaba tirando tiros no pero sí hice muchas cosas y las hice en apoyo y con mucha honra eran tiempos en que iniciábamos el exilio en que empezábamos a abrirnos pasos y me acuerdo que un día aquí había una costumbre de todos los oficiales electos en esa época de que el día del trabajo lo celebraban casi todos los políticos se reunían en el tropical park y un día estábamos conversando viendo planes y de pronto dijimos y por qué no vamos a plantarnos frente al tropical park con nuestros rotulitos hechos a mano a decirle que necesitamos el estatus para los nicaragüenses y la mayoría de las que andábamos ahí ya teníamos casi resuelta la situación o estábamos en vía de resolverla por asilo político por peticiones familiares por lo que fuera pero había un pueblo enorme que no tenía estatus entonces nosotros dijimos bueno vamos a ir pensamos que íbamos a ir las 5 que éramos nosotros 5 6 que éramos nosotros nos llevamos a nuestros hijos no llevamos a perritos porque yo no tenía pero yo nos llevamos a todas un grupo de mujeres hermosas que algunas tienen están por aquí todavía otras ya están con nuestro padre celestial una de ellas a quien yo mucho amé y la verdad es que nos quedamos asustadas de ver la cantidad de gente que empezó a salir y a salir en apoyo nuestro a tal extremo que se hizo una manifestación enorme que nosotros nos abrazamos y llorábamos de la alegría de ver cuánta gente nos estaba apoyando y éramos 5 mujeres 5 mujeres prácticamente empezando nuestro exilio y saben una cosa eso fue la lección más maravillosa que nos llevamos en la vida que las inferiores uno tiene que ir siempre con la frente en alto siendo franco siendo transparente cuando vas a estar en un trabajo comunitario y eso lo sienten las personas y eso te atrae gente buena y de ahí surgieron muchísimas cosas se empezaron a trabajar ya en otros proyectos esa vez aprendió nos dimos a conocer nos conocieron nos unimos con otras organizaciones de entonces y así fuimos así fuimos así se fue creciendo el exilio entonces parte de esa historia hay mucha gente que la puede contar porque no solo una persona participó éramos muchísimos como te digo algunos existimos otros ya existen de una forma diferente están en otro reino pero lo que te quiero decir es que la lucha del pueblo nicaragüense la lucha del pueblo exiliado cubano nicaragüense hoy venezolano y todas las otras nacionalidades que están sufriendo por eso es la misma es la misma tiene los mismos matices los mismos dolores y la misma sangre la sangre que hoy se está derramando en nicaragua es la sangre que se derramó en los años 80 el dolor como no voy a comprender el dolor de la madre que ve que ve vapuleado a su hijo cuando a nosotros nos pasó lo mismo como no vamos a comprender el dolor que se está viviendo ahora cuando no es el mismo dolor nuestro o sea hay que también ver eso poner eso en perspectiva también no somos dos pueblos diferentes somos dos crianzas distintas tal vez así es dos crianzas distintas pero yo creo que el dolor une el dolor une y entonces no es momento en este momento de utilizar el liderazgo que existe de forma negativa o parcializarse o engre 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 irse exacto eso quise decir sino que por el contrario lo que yo pueda aportar lo aporto eso sí caballitos de troya no me los traigan porque los descubro porque tengo un olfato tengo un olfato increíble y ellos y esa gente lo saben ellos saben que tengo olfato y por eso no me quieren y yo me orgullo que no me quieran me fascina que el malo me tira piedra me encanta soy cuero duro yo quiero aprender a identificar a esos caballitos de troya me voy a tener que juntar más contigo vas a aprender vas a aprender ¿sabes cómo se aprende a identificar a los caballos de troya en la calle pues para allá cabalgar y lo más importante lo más importante en todo esto es la dignidad la transparencia la transparencia es importantísima uno no puede ir respetar a una comunidad con falta de transparencia eso es terrible mejor quédate en tu casa pero no vayas a hacer eso porque detrás está tu pueblo y tu pueblo queda lesionado y acarrea con las consecuencias de tus acciones entonces uno tiene que tratar hasta lo hacer lo imposible que igual que lo estás haciendo para que tus hijos te miren de frente que tu comunidad te mire de frente eso es importantísimo eso es importante entonces yo para concretar porque no les quiero quitar más horas de sueño a nadie les cuento que yo empiezo a trabajar a las cinco y media de la mañana todos los días me levanto a las cuatro de la mañana y voy todos los días con mucho gusto porque cada día es un reto cada día me da la oportunidad de servir a muchos seres humanos no se imaginaba cuánta gente tengo la oportunidad de asistir todos los días y eso te va dando una dimensión yo los invito a que comiencen a ver en cada uno de las personas con las que ustedes trabajan en equipo en cada una de las personas con las que ustedes están se asocian que empiecen a ver al ser humano que hay adentro que empiecen a ver al ser humano que hay adentro y si hay algo que realmente no con lo que ustedes no coincidan analicen hablen no se dejen llevar por un chisme no se dejen llevar por el que irán o por el o por lo que te dice el otro vayan hablen hablen entiéndanse conózcanse y no lo más importante es no criticar porque tu pelo porque no te gusta el pelo bueno pues regalarle los 20 pesos para que vaya a un lugar y se lo componga y se lo haga de la manera que vos querés a ver si lo vas a lograr es decir la realidad es que las relaciones humanas no son fáciles las relaciones comunitarias son más complicadas y las relaciones políticas son complicadísimas pero no son imposibles entonces mi invitación es si ustedes confían en mí me dan su voto de confianza lo que yo voy a necesitar de cada uno de ustedes en este momento para que podamos caminar juntos porque esto no es para Deborah Centeno yo salí del confort de mi casa en este momento porque consideré que este es el momento de poder lograr que ese que ese espacio que en este momento está vacío sea ocupado por ustedes por la comunidad y para que el espacio sea ocupado por la comunidad tiene que haber una persona porque no podemos estar todos pero esa persona tiene que estar dispuesta a escuchar la voz de los demás entonces y además a trabajar en armonía con los que ya están trabajando ahí y con criterio y con criterio propio o sea no es que ay que yo soy de fulano de los sutano de la banda tal no 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 somos todos vecinos todos podemos trabajar en conjunto si hay diferencias explíquenme qué es lo que está pasando porque esto está así es decir hay que aprender a ser íntegro hay que aprender a trabajar como seres sociales que somos y eso te va a dar una dimensión diferente yo concretamente necesitaría el apoyo de la siguiente manera los comisionados tienen que escuchar tienen que saber qué es lo que ustedes quieren y la mejor manera de saberlo es que ustedes se los indiquen debido a la pandemia la mejor forma de hacerlo es hacer una nota y mandárselas a ellos nosotros vamos a comunicarles de qué manera nosotros vamos a realizar ciertas gestiones que ustedes nos pueden ayudar si ustedes tienen a bien y entrar en el website de la ciudad ahí van a encontrar todos los correjos electrónicos de los comisionados explíquenle sí explíquenle en sus palabras en inglés o en español no importa explíquenle por qué usted considera que yo debo de ocupar esa silla por qué usted quiere que yo lo represente a usted por qué quiere que yo sea la voz suya en esa silla déjeselo saber dígale cuál es la importancia no es solamente porque yo soy una nica no 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 porque aquí vemos muchísimos nicas pero yo soy una nicaragüense que vive en su water que tiene la capacidad que tiene la paciencia también para poder entender y poder entenderse con las personas con todas las personas que ya están trabajando ahí porque generalmente se promete yo prometo yo prometo pero espérese un momentito ahí todo es por voto hay que consensuar entonces eso es algo que hay que aprender también no es que porque yo quiero que esto sea amarillo la ciudad de Sudor va a ser amarilla no 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 ahí hay otras personas que van que la quieren de diferentes colores pero que quizá podemos mezclar los colores y sacamos algo mejor ¿ves? llegar a un término respetándose y eso sí yo se los ofrezco a la comunidad y a los comisionados que no le tengan miedo a Débora Centeno que no le tengan miedo a mi integridad al contrario Débora por algo por algo le deben de tener miedo Débora entonces tal vez ellos no están haciendo las cosas bien no 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 esta es una broma yo no digo que me tienen miedo esta es una broma que se la doy a ellos que la mayoría de ellos me conocen y conocen mi sentido del humor ellos saben que cuando que yo que yo converso con ellos cuando tengo que conversar y nos reímos y podemos lo que quiero decir es que yo no llego a hacer a tratar de distorsionar lo que ellos han hecho al contrario quiero aportar quiero mejorar las cosas quiero como les dije desde un principio que la ciudad que la ciudad de Sweetwater brille brille de la manera de la misma manera que nosotros cada familia brilla o sea que esa comisión sea el reflejo de la ciudad no el reflejo de los intereses muy importante lo que estás diciendo y retiro lo dicho porque yo pensé que estabas hablando en serio y que yo también soy bien promista entonces señores señores concejales por favor era una broma ya me está diciendo ya que ustedes están haciendo las cosas bien yo sorprendente pero yo soy bien apasionada también entonces si hay alguno que por casualidad tal vez no esté haciendo las cosas bien entonces mira como dicen en México vete por la ciudad se lo vamos a decir Vanessa que tenga la plena seguridad que se lo vamos a decir pero se lo vamos a decir con respeto pero con firmeza respeto y firmeza entonces yo lo único que pido y lo pido de verdad con humildad lo pido de manera muy humilde muy humilde es que me den la oportunidad de trabajar por mi comodidad por mi comunidad de la misma manera que ellos están trabajando que ellos están trabajando por su comunidad eso sí pues como como les digo pues yo sí busco lo que es el accountability eso sí yo lo voy a pedir y yo no creo que ellos estén opuestos a que una persona íntegra sea parte de ellos yo no creo que ellos no quieran a una persona trabajadora yo no creo cuando dices accountability es que vas a pedir que rindan cuentas claro sí claro claro perdonen perdonen sí que rindan cuentas yo obviamente que yo lo que quiero si yo estuviera en este momento dentro del consejo pues yo llegaría a trabajar yo no llego a pelear yo llego a trabajar tampoco llego a proyectar una imagen porque yo quiero ser superior a los demás o no 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 yo conozco mi parcel a ver qué es lo que tengo que hacer aquí qué puedo aportar eso es lo que yo quiero aportar 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 y aportar aportar para mejorar aportar para que nos entendamos aportar para que no sigamos en las noticias con noticias feas negativas aportar para que ese desarrollo que está teniendo la ciudad esa visión que tiene enorme de desarrollo la ciudad se dé y que estemos en las noticias como una ciudad pequeñita que ha logrado surgir de la misma manera que vemos ciudades tesoros eso quiero ser eso quisiera yo aportar en mi periodo que me corresponda porque tampoco pienso eternizarme en un periodo en una CIA porque yo creo en los límites de términos creo en la en la en el relevo generacional creo que nosotros no debemos llevarnos a la tumba las experiencias que podamos haber vivido sino compartirlas por eso es que le agradezco a Vanessa que me ha dado la oportunidad de dirigirme a ustedes de conversar con ustedes esta no no es una conversación política esta es una conversación entre amigos me gustaría que sus comentarios los hagan de la manera que quieran no importa digan ustedes lo que ustedes quieran decir exprésense no se limiten a mi no me ofenden si no me quieren porque obviamente el que no me quiere pues no me conoce no me conoce y tal vez tampoco le caigo bien porque no a todo mundo le caemos bien todas las personas eso es normal no somos monedas de oro eso es normal eso es normal y tienen todo el derecho del mundo de discrepar de mi pero díganme por qué muy 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 buen punto díganme por qué no le gusta díganme por qué aválalo con 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 algo que lo apoye no solamente lo tires allá y déjalo así es que no me cae bien pero por qué mira muchas veces dicen Débora que cuando a ti no te gusta algo es porque estás viendo el reflejo de algo que no te gusta en ti a veces ocurre es un es un efecto psicológico sí es el efecto entonces entonces también qué es lo que no te gusta de ella mírate mírate a ti a lo mejor es algo que tú ves en ella que tú tienes y que tienes que corregir aquí bueno bueno Débora yo creo que ya te voy a dejar que te vayas a dormir mi cielo tienes que levantarte muy temprano este Débora mañana va a ver los comentarios que ustedes están poniendo ahí les agradezco que compartan esta transmisión por favor y de verdad que muchísimas gracias por este tiempo por esta conversación deliciosa disculpa todas las interrupciones del perro del nieto yo les pido disculpas a ustedes por la entrada tarde que lo tuve que hacer con el teléfono por alguna razón que no sé no se conectó con la computadora yo estoy más yo estoy más en el zoom en la onda del zoom y entonces obviamente eso yo les pido disculpas porque usualmente pues no no me gusta hacerlos esperar no me gusta hacer esperar a nadie no tranquila que yo también me tracé por lo mismo por lo que yo también tuve problemas con la computadora así que fuimos las dos mil disculpas pero ya saben eso que todas cuando las cosas se hacen en vivo esas son cosas que pasan así es que nada Débora un placer muchas gracias que se repita que se repita lo volvemos a hacer con más tiempo lo vamos a anunciar y este y de verdad que mucha suerte es que no la necesitas pero sé que Dios está contigo que la gente que te conoce y la que no te conoce van a aprender de ti y van a saber un poco más de ti y vamos para adelante necesitamos acción ¿cuándo es lo que se van a reunir? el 14 de septiembre es que ellos van a votar pero es importante que ustedes eleven su voz se lo hagan saber a ellos desde ya desde este momento porque ellos tienen que tomar sus determinaciones también no quiero que se sientan mal si el día de mañana no me nombran porque es lógico yo pienso que ellos cada uno no sé cómo piensan todos ellos cada uno tendrá su forma de pensar y lo que ellos tengan el plan que ellos se han establecido dentro de cada uno de ellos mismos pero creo que la voluntad el pueblo el pueblo puede hacer puede cambiar el rumbo de pensamiento de las personas si ustedes están incidiendo y si ustedes lo llaman y le dicen y mandan sus correos sus mensajes no tiene que ser nada nada elaborado si es sencillamente lo que ustedes piensen lo que usted sienta mándeselo para que ellos lo tomen en consideración para que los escuchen y de paso ustedes están haciendo un ejercicio un ejercicio muy importante que es hacer que su voz escuche hay que aprender a hacerlo no esperemos que otros hablan por nosotros porque nosotros tenemos voz Débora un placer me encanta me encanta tenemos que volver a hacer es que estoy estoy feliz estoy contenta y siento que perdí tiempo cuando no te conocí anteriormente ah bueno es que ya para The Paper cuando yo he trabajado para Univision Radio para un show de la mañana hace tiempo atrás allá en el área de la Florida tú te estabas lanzando para una posición no me recuerdo cuál era Débora pero me recuerdo que yo te tenía en mi no sé si era en mi Instagram o en mi Facebook no me acuerdo dónde era Débora pero yo ya te había visto pero yo en ese tiempo pues andaba con la cosa de los espectáculos de las alfombras rojas de las alfombras verdes lo que a mí no me importaba y realmente estoy sincera a mí nunca me ha gustado involucrarme ni en la política ni en nada de esas cosas pero ahora es necesario por nuestro Nicaragua porque se nos están ejecutando muchos comunistas aquí en Estados Unidos y tenemos que velar por nuestro país pues así fue como te conocí Débora y yo compartía tus cositas yo miraba tus lo que tú ponías para la posición que estabas corriendo en ese tiempo no recuerdo cuál era pero yo me acuerdo que te compartía y dices ay mira es una niña que apoyando yo le daba yo le daba share y yo lo hacía así es que porque yo soy porque yo soy pro mujer amo a los hombres también no quiero que digan que no pero soy pro mujer y peor y más todavía con una mujer de mi país o sea y yo quiero ver a más mujeres quiero ver a más jóvenes en posiciones de municipalidades en posiciones políticas yo los quiero ver quiero que salgan hacia adelante porque necesitamos los nicaragüenses merecemos el respeto que tenemos por ser una comunidad muy influyente aquí en Estados Unidos entonces yo creo que es bien importante algo que tú dijiste bien importante es también que no solo los que pueden votar en Sweetwater pueden escribir en este momento todo el que sea residente de Sweetwater legal o ilegal pueden escribirle a los concejales y expresar lo que sienten así es que no se limiten el límite está ahí arriba el universo el cielo es enorme y podemos hacer muchas cosas toda la comunidad unida pero en este momento yo estoy haciendo un llamado a todos los residentes de Sweetwater a todos no solamente a los que son nicaragüenses a todos así es que les pido que la conozcan que le den la oportunidad que vayan a su Facebook que lean un poquito de ella y que después de que lean de ella o a los que ya la conocen que lo reenforcen enviando esos mensajes a los concejales de la ciudad de Sweetwater Débora que Dios te bendiga te agradezco muchísimo Vanessa fue de verdad una tertulia hermosísima me encanta la disfruté espero que tus amigos que te siguen que todos tus seguidores también lo hayan disfrutado porque realmente a estas horas de la noche se tiene que ver lo que se disfruta porque en realidad ya las personas están cansadas y por eso les agradezco profundamente este tiempo que me han regalado este tiempo que me han que me han hecho tan feliz sentirme tan tan arropada tan acuerpada yo les agradezco muchísimo y también a otras personas que créanme que he recibido muchísimo apoyo de la comunidad estoy admirada estoy emocionada y estoy muy agradecida pero más que agradecida le agradezco a Dios porque estoy viendo que mi comunidad se está moviendo se está motivando y son diferentes sectores de las comunidades son diferentes digamos olas de las llegadas de nuestra comunidad porque hemos llegado en etapas diferentes y he recibido apoyo de todas las etapas y eso para mí vale muchísimo y significa mucho significa que estamos madurando pero recuerden quiero dejarles claro Débora Centeno es anticomunista anticorrupción y es totalmente en contra de la izquierda corrupta el crimen eso yo no lo tolero y yo lo siento mucho lo siento mucho y como les dije a los caballitos de Troya los vuelo los agarro en el aire y lucho y lucho y lucho contra ellos y por eso no me quieren gracias pues habemos muchos que no somos caballitos de Troya y que y que estamos ahí y que nos encanta lo que digan y sabes una cosa no digas I'm sorry al contrario agárrense bien porque ahí va Débora Centeno y olvídense y va a barrar con todos ustedes con todos los corruptos así es que no, no, no es I'm sorry mejor digan quítense del camino porque no me gusta eso entonces para que no para que yo no barra con ustedes mejor apártense yo soy fuerte Débora yo soy una mujer muy dulce pero también soy soy una mujer de carácter fuerte y soy una mujer que hay veces si se me pasa la mano así que mi reina descansa esta noche muchísimas gracias muchas gracias vamos a tener la guitarrita ahí la guitarrita y vamos a tocar una cantecita y nos conectamos más temprano para que tengamos más oportunidades de conversar y ojalá ya podamos conversar de otras cosas hay tantas cosas que conversar quizá contarles un poquito más de la historia de esta comunidad de cómo inició esta comunidad es importante conocer las historias conocer a todo el mundo para que se den cuenta de que nada nada ha sido fácil lo mismo que están pasando los nuevos han pasado los viejos y lo han pasado los del intermedio y lo ha pasado todo el mundo lo único que tenemos que hacer es aprender a respetarnos aprender a respetarnos muy importante y a entendernos los que tengamos el denominador común amor a la patria respeto a la institucionalidad y que querramos ver a Nicaragua liberada de la pandilla de Alacrana que se la están comiendo y la vamos a ver liberada gracias mi cielo que Dios te bendiga porque vamos para Washington ahí nos acompaña también me encantaría de verdad que yo quisiera tener la oportunidad de ir pero creo que en este momento de pandemia me van a disculpar pero yo tengo que estar trabajando en el hospital donde yo trabajo si no créanme que me hubiera apuntado hace mucho rato pero no puedo tranquila vamos a tener suficiente en Nicaragua y soy honesta yo para que te voy a decir que voy a ir cuando después los voy a dejar que no voy a ir pero la salud del ser humano pues en este momento es prioritario y tengo que quedarme con todo el dolor del mundo yo voy a apoyarlo los apoyo de corazón los apoyo desde aquí pero con presencia física no lo voy a poder apoyar pero si con mis oraciones no importa es así las cuentas que las tienen a manos llenas pero tengo que quedarme trabajando aquí estamos en una etapa muy fuerte y no podemos salir claro claro y eso es entendible hay que ser responsable y aquí hay que saber que cada quien tiene que estar en lo suyo así que Débora gracias mi amor por esta conversación por esta plática divina lo vamos a volver a hacer yo sé que mañana te toca hacerlo con Maxwell mañana va a estar Débora Centeno practicando con Maxwell Urbina así que no sé a qué hora va a ser a las 8 de la noche a las 8 a las 8 ahora voy a ver cómo está la cuestión técnica de la computadora qué es lo que está pasando que por qué no lo pude hacer para ver si lo hago por ahí que se mire mejor y que tengamos una mejor conexión pero por lo pronto creo que así humilditos con el celular nos fuimos lo logramos está precioso y muy espontáneo y bueno y lo vamos a volver a hacer claro que sí muchísimas gracias Vanessa de verdad que sí a Vanessa y a todos ustedes que están enviando sus mensajes a todos ustedes les agradezco profundamente la paciencia les agradezco profundamente el tiempo y les deseo unas muy buenas noches y que el día de mañana sea muy productivo para todos ustedes gracias mi reina Dios te bendiga y nos estamos viendo pronto así que acuérdense que mañana Débora Centeno va a estar con Maxwell Urbina a partir de las 8 de la noche así que estén todos pendientes porque lo que lo que platicé yo con Débora mañana Maxwell va a platicar de otras cosas lo va a hacer un poquito diferente él sabe un poquito más de política que yo él sabe un poquito más de temas que puedan involucrar más a lo que es a la comunidad él es un senador estudiantil entonces pues él sabe un poquito más de las cosas que tal vez yo no toco así que es importante siempre que veamos el lado de cada persona muchísimas gracias a todas y cada una de las personas que se conectaron les agradezco muchísimo todo su comentario les agradezco también que compartan esta transmisión y bueno que descansen que vivan en Están Nicaragua Libre y mañana mañana yo voy a hacer un live porque hoy me llegó un audio que me tiene bastante desconcertada y yo creo que es importante que yo les comunique lo que está pasando en Nicaragua así es que estén pendientes porque mañana voy a tocar un tema pues bien fuerte algo que tal vez ya lo sabemos pero que pero que ya tengo la confirmación ¿no? tengo la confirmación de parte de las mismas personas que están pasando esa situación así es que nada que Dios me los bendiga que Dios me los guarde que viva Nicaragua Libre y nos estaremos escuchando mañana gracias por haberme acompañado hasta esta hora de la noche un besito para todos bye 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 bye